Alerta increíble, pero cierto. Familia, prepárense para esta noticia que está más caliente que un burrito recién salido del microondas. J.D. Vance, el chaval que pasó de vivir en la pobreza a graduarse en Yale, ahora está en la mira para ser el posible vicepresidente de Trump. Sí, así como lo oyen, este muchacho que escribió Hillbilly Elegy y que nunca pensó que llegaría tan lejos, podría estar un paso más cerca de la Casa Blanca. J.D. Vance, con 39 añitos, es uno de los favoritos del expresidente Donald Trump para ser su compañero de fórmula en las elecciones de noviembre. Junto con él, también están en la carrera el senador Marco Rubio y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. Trump, siempre el showman, revelará su elección en la Convención Nacional Republicana que comienza el 15 de julio. ¡Qué emoción! Nacido el 2 de agosto de 1984 en Middletown, Ohio, J.D. no tuvo una infancia fácil. Sus raíces son escocesas-irlandesas y su vida parecía encaminada a un desastre total hasta que su abuela, Mamau, lo puso en el buen camino justo a tiempo. En su libro, J.D. cuenta cómo estuvo a punto de echarlo todo a perder, con malas compañías y experimentos con drogas y alcohol, pero logró enderezar su rumbo gracias a Mamau. Este relato de superación no solo lo llevó a Yale, sino que también lo catapultó a la fama nacional. J.D. dice que lo más genial que ha hecho es graduarse de Yale, algo que ni en sus sueños más locos hubiera imaginado a los 13 años. Y ahora, gracias a Trump, tiene la oportunidad de añadir vicepresidente a su impresionante currículum. ¿Se imaginan? Este es el sueño americano en versión Spanglish, donde el underdog se convierte en héroe y la vida te da segundas oportunidades. La historia de J.D. Vance es una mezcla perfecta de lucha, perseverancia y un poquito de suerte. Así que ya saben amigos, estén atentos porque esta telenovela política promete más giros que una montaña rusa. Vamos a ver si J.D. Vance se convierte en el nuevo vicepresidente de los Estados Unidos.